Sí, buenas tardes, me parece muy bueno el programa. Esta la producción de España Vale, el primer domingo que lo veo, pero ocúpense, espero que se ocupen un poquito más de aquellos que tenemos hijos en Canarias. Ah, mire, yo tengo un hijo en Tenerife Sur, si es posible quisiera ver algo para recordar. Le habla Alberto del 507... Y complaciendo a estos dos televidentes, ya estamos en Tenerife Sur. Nos acompaña la música de este grupo folclórico, Los Zabandeños, que han hecho conocer a las Islas Canarias en el mundo entero. En este caso, le cantan a Tenerife. Más ramaduras que la palma le diera, por su hermosura, que la palma le diera, por su hermosura, que por su hermosura. Más ramaduras que la palma le diera, por su hermosura, que por su hermosura, que por su hermosura, que por su hermosura, que por su hermosura. Esta es la recepción de uno de los llamados de nuestros televidentes precisamente acerca de Canarias. Pero uno de los atractivos más importantes de esta zona de Tenerife es sin duda el Loro Park. Este parque temático presume de ser uno de los acuarios más importantes de Europa. ¡Faster than lightning! No one you see is smarter than he. Y esto es solo una muestra de lo que podremos disfrutar con nuestro grupo de viaje de fantasía canaria muy pronto aquí en el Loro Park de Tenerife.